Oscar Matute, diputado de H. Bildung en el Congreso. Egunon, buenos días. Egunon, buenos días. La primera directa y al pie, ¿qué van a hacer en la sesión de investidura, si es que la hay? Bueno, primero tendrá que explicarnos Pedro Sánchez, si como candidato se presenta, qué quiere hacer él. Yo creo que al final quien tiene que recabar los apoyos y los votos es quien quiere ser presidente y tendrá que explicar para qué quiere ser presidente. Nosotros hemos sido muy claros. Queremos más democracia, queremos hacer frente a la involución y queremos diálogo donde hasta ahora se ha impuesto la imposición. ¿Qué es más democracia? ¿Más democracia? Es desde luego profundizar en derechos y libertades. Es recuperar todo lo que durante 10 años se ha perdido en el camino, en lo que tiene que ver con derechos y libertades en el Estado español. Es decir, yo creo que desde que se inició la crisis hasta ahora, si algo se ha devaluado han sido los derechos de la ciudadanía. Si en todo eso hay una apuesta que tiene que ver con la reforma laboral, que tiene que ver con la limordaza, que tiene que ver con las pensiones o con las reformas de pensiones, hay un avance hacia medidas que satisfagan las condiciones materiales de la ciudadanía, y sobre todo de las clases populares, nosotros seremos sensibles junto con el diálogo necesario para resolver problemas políticos. Si no lo hace y prefiere, de alguna manera, seguir una agenda de gobierno equivalente o parecida a la que podría seguir el Partido Popular, es evidente que no nos estarán mirando a nosotros. Habla usted de cuestiones relacionadas con derechos. Entiendo que los recortes de los 10 últimos años, ¿más que cuestiones nacionales, por así decirlo, o están al 50%? No, también he hablado de diálogo. Yo creo que el Estado español tiene una realidad que no gestiona demasiado bien, es la que tiene que ver con el conflicto territorial, es decir, con cómo se percibe a sí mismo y cómo nos percibimos los pueblos que en la actualidad integramos el Estado español. Creo que hay naciones, como defiendo para la vasca, la catalana o incluso la gallega, que tienen derecho a decidir libre y democráticamente su futuro. Eso es lo que piensa Euskal de Ria Bildu. Creo que el Estado español tendría que ser capaz de establecer al menos un cauce de diálogo para que quienes pensamos cómo pensamos nosotros y nosotras y aquellos que piensan de otra manera podamos encontrar mecanismos democráticos para dirimir un conflicto que no se va a resolver con imposición y con coerción. En la anterior investidura, si yo no estoy equivocado, ustedes votaron que no, pero dijeron que podrían abstenerse o facilitar de alguna forma la investidura si hubiera un acuerdo PSOE-Unidas Podemos. Ese acuerdo ya lo hay y por escrito. ¿Se mantienen ustedes en lo mismo o cambian un poquito? Sí, nosotros en la anterior investidura nos abstuvimos en la primera votación y nos abstuvimos en la segunda votación. ¿A que se pueden abstener en esto también? No, nosotros tenemos muchos defectos, seguro, pero tenemos alguna virtud. Y es que somos bastante directos y bastante francos, y sirve la expresión en lo que hacemos en política. Nosotros a nuestra gente el 28 de abril, para las elecciones del 28 de abril, o a nuestra gente que hiciera al conjunto de Euskal de Ria, le señalamos que nuestra pretensión fundamental era frenar las posibilidades del trifachito, es decir, que ni por acción ni por omisión permitiríamos gobiernos de derecha o un empoderamiento de las derechas, y lo hicimos. Y nos abstuvimos en la primera y nos abstuvimos en la segunda. Ahora que decimos es que una vez que hemos cumplido y hemos demostrado cuál es nuestra posición o nuestra trinchera en esa guerra de posiciones frente a la derecha, nosotros queremos que quien quiera levantar una alternativa a la derecha lo haga con posiciones de izquierda. No pedimos nada más que eso. Entonces, si el Partido Socialista, Orero Español y Unidos Podemos son capaces de alcanzar un acuerdo de gobierno con un programa que contenga medidas de izquierda y que contenga, como digo antes, una profundización en derechos y libertades y una apuesta por el diálogo frente a la imposición para lo que tiene que ver con el conflicto territorial, podremos hablar con ellos y podremos tener una disposición como la que tuvimos en el 28 de abril. Si no, pues evidentemente no. Pero si ustedes antes se abstuvieron y no había acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos, y ahora sí lo hay, ¿podrían pasar de la abstención al no? ¿O en la abstención tienen, digamos, la posibilidad de investidura garantizada? Bueno, realmente no creo que el Partido Socialista esté dedicando mucho tiempo a pensar qué es lo que va a hacer Euskal Herria Bildu. Digo, porque no se reúnen con nosotros y porque nos aplican ese cordón sanitario que teorizan para otros, pero que nosotros llevamos sufriendo desde hace, pues ya diría que casi una década, desde que nació Euskal Herria Bildu, como Bildu en su inicio. Pero como digo, nosotros somos bastante claros y decimos, ya hemos hecho y ya hemos enseñado nuestras credenciales para frenar a la derecha. Somos abiertamente antifascistas y hemos demostrado con claridad y con contundencia en qué lado de la barricada estamos. A partir de ahí, lo que queremos es que nadie engañe a nadie. Y si quieren hacer propuestas de izquierda, nosotros somos un interlocutor con el que pueden hablar. Si lo que quieren es hacer propuestas de derecha, tendrán que buscar a otros. Esa es la definición que tiene que buscar el Partido Socialista, no nosotros. Ahora, enseguida le pregunto por ese tema. Pero antes ha dicho que el cordón sanitario que le aplican a otros, a ustedes se lo llevan aplicando desde hace ya 10 años. Ese reparo a hablar con Bildu es producto de la ambigüedad de su formación con la violencia, con la violencia atarra, el pasado de ETA. ¿Le queda a ustedes algún paso más firme que dar? ¿Entienden que haya reticencia tras lo que ha pasado en el País Vasco para hablar con ustedes? Bueno, en el País Vasco han pasado muchas cosas. En 40 años han pasado muchas cosas. Algunas se saben y es bueno que se sepan. Otras, yo creo que pretendidamente se saben menos y probablemente porque hay gente que no le interesa que se sepan. O sea, partiendo de esa base. En segundo lugar, que tenemos que hacer cosas seguramente y seguiremos haciendo cosas. Yo creo que la evolución de Bildu y de Euskal Herria Bildu para con el tema que supongo que rodea estas palabras, que es la violencia... La ley de violencia de ETA en concreto. Sí, sí, bueno, las violencias, yo diría. No solo ha habido la violencia de ETA. Es verdad que la violencia de ETA ha sido muy visible y que ha generado dolor. No creo que haya que minimizar esa realidad, pero también creo que ha habido otras violencias con las que el Estado tiene más dificultades para evolucionar. Pero como digo, yo creo que Euskal Herria Bildu ha dado pasos y tendrá que seguir dando pasos. Pero lo que tiene que ver con la ambigüedad no tiene que ver con Euskal Herria Bildu. La ambigüedad en todo caso es la del Partido Socialista Obrero Español, entre otros, que no tiene empacho en hablar con nosotros en Nazarroa o en la Comunidad Autónoma Vasca, pero que sin embargo aquí dibuja un escenario de no diálogo con nosotros. Yo creo que esa distopía en la que vive el Estado Español, donde lo que vale para Euskadi y para Navarra no vale para el Estado Español, tendrá que ver probablemente con un discurso asentado no solo por el Partido Socialista, sino que yo creo que por los grandes poderes del Estado Español durante décadas sobre los perversos que éramos algunos y las bondades que solo adornaban a otros. Pero eso es una realidad que tendrá que explicar el Partido Socialista. Nosotros somos los mismos aquí, aquí en Madrid, que en Euskal Herria y defendemos lo mismo. Volviendo a las posibilidades de pacto, dice Otegi sobre el acuerdo PSOE-Unidad-Podemos. Nosotros estamos muy tranquilos, la pelota está en su tejado. Y pone encima de la mesa sus exigencias, que son el reconocimiento del derecho de autodeterminación en España y la puesta en libertad de los presos políticos. Los presos políticos se refieren a los vascos condenados por terrorismo, entiendo. Sí, también creo que se tuvo esas declaraciones que están entrecomilladas, ciertamente fueron matizadas en una de estas páginas de Internet, no sé si era el Neutral o no sé cuál, como una noticia fake. Es decir, Arnaldo no pone esas exigencias como exigencias, de alguna manera, innegociables o que tienen que ser cumplidas milimétricamente para que nosotros hagamos tal o cual cosa en la investidura. Nosotros hemos sido bastante claros, yo lo intento hoy, y lo estamos siendo siempre que podemos. Y lo que decimos es que para el problema territorial tiene que existir diálogo y negociación y no imposición y coerción, que se tienen que recuperar derechos sociales y que tenemos que ser capaces de hacer frente a la agenda de la extrema derecha, no con medidas que imponga la extrema derecha o con debates que imponga la extrema derecha, sino con lo contrario, con más democracia. Es decir, frente a la involución democrática, democratización del Estado. El resultado de las bases de RC, que ayer noche veíamos que aprobaba iniciar negociaciones en el sentido de poder votar afirmativamente, se entiende, o incluso abstenerse en la investidura, siempre que haya una negociación. ¿Ese resultado de las bases de RC a ustedes le puede mover o van absolutamente autónomos en este terreno? Nosotros tenemos un acuerdo de unidad de acción con RC y con otras formaciones políticas independentistas catalanas, es decir, Junspelcat y CUP, gallegas como BNG y algunas otras formaciones soberanistas o independentistas del Estado español, para intentar trabajar una unidad de acción en torno a un acuerdo que llamábamos la Doña de Barcelona, que tiene cinco puntos muy concretos y que por premura no voy ahora a detallar, pero que establece que allá donde sea posible tendremos una unidad de acción y nosotros lo que vamos a intentar es conseguir esa unidad de acción con los catalanes gallegos que están representados en el Congreso de los Diputados. Evidentemente entendemos que cada formación política, más allá de ese acuerdo, también tiene que hacer una lectura propia de su país y si fuéramos todos una unidad uniforme y monocorde, pues probablemente sería... no entraría esta derivada de la lectura propia, pero como seguramente que Galicia o Euskal Herria o Cataluña tienen una realidad propia, pues cada una de esas formaciones políticas que operan en ese terreno tendrán que hacer desde ahí una lectura política que les lleve a una posición. Por ejemplo, el Venega en Galicia ya ha dicho que va a votar sí porque la alternativa es mucho peor. Que la alternativa pueda ser lo que usted califica, que yo no voy a repetir, pero de una alianza de las derechas, ¿no les hace pensar a ustedes que aunque no sea lo mejor es menos malo para sus planteamientos o para los planteamientos progresistas como usted los que defiende? Sí, bueno, nosotros a las derechas la hemos llamado de muchas maneras trifachito, era la expresión para PP Ciudadanos Vox, a Vox directamente les hablábamos de partido fascista, o sea, no tenemos mucho problema con ser directos en lo que tiene que ver con la palabra, pero nosotros no hemos provocado esta situación, nosotros veníamos advirtiendo desde hacía tiempo de que el Estado español vive sumido en una crisis, una crisis que ya no es un deseo de las formaciones independentistas, sino que es una realidad, una evidencia, cuatro elecciones generales en cuatro años no provocadas por el independentismo tiene mucho que ver con una inestabilidad institucional bastante evidente en el Estado español y tendrá que ver seguramente con su incapacidad para cerrar un ciclo que se abrió en 1978, con eso que se llamó la transición, pero que en este momento muestra síntomas evidentes de agotamiento y solo tiene dos posibilidades, o cierre regresivo, es decir, cierre para que los debates que no se pudieron tener en 1978, como por ejemplo el de los derechos de las nacionalidades que se decía entonces, y en ese momento no se pudieron tener por lo que se llamaba ruido de sables y por el temor que se tenía a que determinados aparatos todavía vestigios de la dictadura franquista pudieran alzar la voz, se quedó aplazado, se llegó al Estado autonómico, tuvo una evolución que seguramente tuvo efectos positivos y también algunos negativos y ahora mismo en la coyuntura en la que estamos es o vamos nuevamente a la etapa del 78 o avanzamos, nosotros decimos hay que avanzar y hay que avanzar en que aquello que no se pudo tocar se pueda tocar ahora, eso nos ha hecho en el Estado español y ese es el debate que hay y nosotros no hemos provocado esta situación, nosotros no tenemos nada que ver con el auge de Vox, es más, allá donde nosotros actuamos, es decir, en la comunidad autónoma vasca y en Navarra hemos conseguido no solo nosotros y nosotras pero entre el esfuerzo que hemos hecho nosotros y nosotras y otros partidos que Vox tenga cero representantes, ahí me gustaría que aquellos que dicen que el independentismo ha despertado a Vox y lo dicen desde la izquierda española tuvieran también la capacidad de armar discursos políticos que seduzcan a la gente de esos territorios para que también allí Vox obtenga la misma representación que obtiene en Euskadi y en Navarra que es cero diputados. ¿No cree que el fenómeno de lo que ha pasado en Cataluña en los últimos años porque ha coincidido en el tiempo y muchos analistas lo ven así ha facilitado el surgimiento de un partido como Vox? ¿Cree que no tiene nada que ver un fenómeno con otro? Hombre, pero eso sería tanto como aceptar que no existe el franquismo sociológico y después de décadas oyendo hablar a los periodistas y a los medios de comunicación y a un montón de expertos en la dictadura franquista y en la transición española hablar del franquismo sociológico pues sería muy feo afearles yo ahora mismo esa conducta. Yo creo que el franquismo sociológico existe que por desgracia ha habido una involución pero también en toda Europa hacia sociedades más reaccionarias y hacia sociedades más cerradas y que eso ha provocado probablemente por la insatisfacción y también por el miedo de mucha gente ante un futuro cada vez más incierto pues que surja una experiencia de corte fascista como Vox. En turno de preguntas para los analistas Antonio Hernández Rodicio. Buenos días señor Matute. Buenos días. Quiero preguntarle algo. ¿Para qué quieren ustedes exactamente el derecho a la autodeterminación si según el último sociómetro vasco solo un 23% de los vascos está de acuerdo con la independencia? Un porcentaje incluso disminuye cuando se plantea la posibilidad de salir de Europa. Quiero preguntarle en ese sentido ¿para qué quieren el derecho a la autodeterminación y si se sienten legitimados por el pueblo vasco para esta demanda? ¿No parece que los vascos estén ahora mismo en esto como prioridad? Bueno, nosotros queremos el derecho a la autodeterminación porque queremos tener todos los derechos. ¿Para qué queremos ejercer el derecho a la autodeterminación? Para decidir todo. ¿Qué aceptamos? Poder perder. A mí me gusta que en una liza democrática como en cualquier competición pueda ganar pero también acepto que puedo perder. Lo que no me gusta tanto es que no me dejen jugar. Que alguien decida que el balón es suyo y que yo no puedo participar de su juego. Nosotros creemos que la sociedad vasca es madura política y democráticamente. Creemos que además tiene derecho a decidir libre y democráticamente su futuro que no lo hace contra nadie y que además ese derecho no nos asiste solo a nosotros que le asistirá a otros pueblos que así lo demanden. Es decir, yo creo en la concepción ciudadana de las naciones y en la voluntad que las empuja para querer construir marcos diferentes a los que en la actualidad o las que en ese momento soporten. El dato del 23% yo también he leído datos no voy a entrar en una guerra de cifras que dicen que hay una mayoría muy evidente de la sociedad vasca que está a favor del reconocimiento del derecho a decidir o del derecho a autodeterminación. Datos del socio metróbato. Sí, pero bueno, en cualquier caso el Partido Nacionalista Vasco y Euskal Herria Bildu son la primera y la segunda fuerza política de la comunidad autónoma vasca. Ambos suman más de dos tercios de la Cámara Vasca y ambos, al menos en campaña electoral ambos defendemos el derecho a autodeterminación. Nosotros intentamos defenderlo todos los días pero como digo ambos defendemos el derecho a autodeterminación y representamos y pesamos lo que pesamos en nuestra sociedad. Solo una cosa decía usted lo que queremos es jugar porque no nos dejan jugar. Hombre, le están dejando jugar en todos los partidos. Sí, pero no podemos decidir. Nosotros no podemos decidir que nuestras pensiones por ejemplo sean mayores de las que el Estado español determina porque podemos igual tener recursos que queremos destinar a las pensiones y no a otras cosas. Nosotros querríamos por ejemplo que nuestras becas o las becas para nuestros estudiantes fueran el doble de lo que son en la actualidad y ha habido un recurso del Tribunal Constitucional que nos ha impedido. Es decir, cuando tenemos recursos y queremos aplicarlos en determinadas políticas yo diría que de corte social hay medidas que emanan del Estado español que nos lo impiden porque se rompería ese criterio de igualdad que dice que consagra la Constitución pero que en la práctica a nosotros nos está impidiendo que podamos destinar el dinero para construir un modelo de sociedad que creemos que es más justo y más igualitario. Yo voy a insistir en una posición que antes no ha quedado del todo clara. Ustedes que están haciendo participan de las instituciones desde hace mucho tiempo y ahora mismo está usted hablando de participar también en el juego democrático ¿les parece mejor o peor? ¿Les es indiferente que haya un gobierno socialista si no consiguen lo que ustedes quieren que un gobierno del PP? No, pero ya lo hemos dicho por activa y por pasiva nosotros somos capaces de interpretar la realidad española es decir que creamos en nuestra propia realidad la vasca no significa que seamos ajenos a la interpretación de cualquier realidad que nos afecta la europea o la española y nosotros sabemos que un gobierno de derechas en el que un partido fascista como Vox tenga una capacidad de influencia es mucho más peligroso para la vida de nuestros conciudadanos es decir de los ciudadanos y ciudadanas vascas y también de los ciudadanos y ciudadanos del Estado español que otro tipo de gobiernos pero lo que le planteamos al partido socialista es que diga exactamente qué es lo que quiere hacer es decir no se puede pedir el voto de las gentes de izquierda con una hora así o no sé cómo se llamaba el lema en esta ocasión para luego hacer políticas de derechas que se atreva a hacer aquello que en teoría le es inherente a su condición no le estamos pidiendo más En siquiera voy contigo Pedro un segundo pero antes voy en directo al Congreso ahora tú puedes preguntar porque hay novedades vamos con nuestra compañera Elena Ochoa parece que hay declaraciones o por lo menos algo se ha comentado con respecto a posibilidades ya de contacto con RC para negociaciones o algo al respecto cuéntenos porque nos llegan informaciones respecto a declaraciones de Adriana Lastra la portavoz del Congreso Sí, así es Adriana Lastra Sí, sí Adriana Lastra ha dicho esta mañana que hoy mismo va a mantener un contacto con Gabriel Rufián con el portavoz de Esquerra Republicana aquí en el Congreso de los Diputados un contacto que va a servir para fijar la primera reunión entre las dos delegaciones para negociar la abstención de Esquerra Republicana a la investidura de Pedro Sánchez la portavoz socialista aquí en el Congreso de los Diputados ha asegurado que las bases de Esquerra Republicana en su consulta han dicho que tienen que sentarse a hablar y es lo que van a hacer se habla de que después de este contacto como digo que van a mantener hoy los dos la primera reunión formal podría mantenerse esta misma semana quizás el jueves hoy coinciden aquí en el Congreso de los Diputados los 13 diputados de Esquerra Republicana que vienen a presentar sus credenciales con los diputados del PSC que vienen a hacer lo mismo los dos son claves en esas negociaciones de hecho por parte de los socialistas el secretario de organización del PSC Salvador y ya forma parte de esa delegación socialista para negociar con Esquerra Republicana la posición ante la investidura de Pedro Sánchez recordemos que la condición que pone Esquerra Republicana para abstenerse en esa investidura es una mesa de negociación entre los dos gobiernos y es lo que han avalado las bases en esa consulta que celebraron ayer Gracias Elena enseguida voy contigo Pedro pero de esta información reunión de Adriana Astra con Esquerra ustedes tienen contacto con Esquerra con el BNG con distintos partidos de corte soberanista o nacionalista la percepción con la información que tiene entre lo que hemos visto la reunión de hoy ¿cree que va a haber investidura o no? ¿o está igual de lejano que antes de las elecciones? Yo creo que hay dificultades y también creo que existe voluntad de superar las dificultades por lo menos en la parte que nosotros que conocemos que es la de Esquerra pero claro supongo que quien no está de acuerdo con la posición política de Esquerra pues dirá pues no es superar las dificultades poner encima de la mesa la exigencia un diálogo y una negociación pero es que desde nuestro punto de vista solo así se resuelven los problemas no veo otro modo y sí que creo que por lo menos el esfuerzo va encaminado no a una teatralización de la diferencia sino a la búsqueda de un espacio de encuentro quiero creer que es eso sobre todo por respeto a la ciudadanía que ha votado y que seguramente tendría serias dificultades para acudir a unas terceras elecciones y desde luego mayores dificultades todavía para percibir a la clase política como algo útil si tenemos que ir a unas terceras elecciones claro usted ha mencionado varias veces la palabra fascista el trifachito medio en broma medio en serio fascista 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 siendo una de las señas de identidad más notorias del fascismo la admisión y el recurso a la violencia como medio para conseguir fines políticos no le parece que no ha habido ningún actor más repulsivamente fascista en la historia de estos años que la banda terrorista ETA y las organizaciones que han dado respaldo a la banda terrorista ETA fíjese yo sé que usted tiene una trayectoria pacifista en el carry supongo que le resultará incómodo estar rodeado de personas en Bildu que o han sido fascistas o han apoyado métodos fascistas yo creo que usted es un buen periodista y creo que como buen periodista sabrá que lo que acaba de decir sobre de quien estoy rodeado en Bildu no obedece a ninguna veracidad estricta vamos está tan lejos como yo de Narnia en cualquier caso si le diré yo creo que no ya tanto yo sino muchos estudiosos sobre los de lucha armada que se han dado en el siglo XX sabe diferenciar con claridad expresiones violentas a las que no les quito responsabilidad como las Bader-Meinhof como las brigadas rojas italianas como ETA o como Lira de otro tipo de expresiones fascistas como por ejemplo podría ser el terrorismo de estado con los GAL o como pudieron ser expresiones fascistas en Italia de la AAA y otras yo creo que el ejercicio de la violencia es innegable en ambas realidades pero yo creo que la denominación o el carácter fascista de unas y otras es bien diferente pero usted utiliza sin que con eso unas sean más benévolas que otras que uno se puede poner en una posición digamos de rechazo de ambas sin necesidad de señalar lo que no es cierto yo lo planteaba en el ámbito nominativo que es el que usted ha estado pronunciándose una y otra vez pero a usted no le resulta incómodo que su jefe el número uno de Bildu haya sido condenado por terrorismo y que haya justificado el asesinato de personas mucho más de izquierdas en el sentido integral de la palabra como José Luis López de la calle nuestro columnista a quien personas que actuaban en nombre de la causa de la que ahora es heredera Bildu le mataron cuando volvía con una bolsa llena de periódicos usted no se siente incómodo con la convivencia con ese legado de la barbarie no pero te lo he explicado es decir Arnaldo Tegui ha sido condenado es cierto ha cumplido la condena parece que a veces se olvida y parece que esto es algo que arrastrara de por vida cierto también que en su última condena la que tiene que ver con el caso Batoragune en una sentencia que desde Europa se está cuestionando por su imparcialidad o por su falta de imparcialidad para ser más exacto en la persona de la jueza y en cualquier caso es decir la militancia de Arnaldo Tegui en ETA es equivalente a la militancia de otras muchísimas miles de personas en ETA en el tiempo en el que la hizo personas por cierto y estoy hablando de la época en la que Franco y la dictadura franquista todavía existía personas que en su recorrido vital han tenido experiencias políticas en otras formaciones políticas que nada tienen que ver con Oscar Herrera Bildu que incluso son de las llamadas constitucionalistas es más diría y yo creo que esto no es ninguna revelación informativa que incluso personas que tuvieron un pasado militante en ETA llegaron a dirigir el Instituto Cervantes en época de José María Aznar pero todas esas condenaron a ETA y Otegi no lo ha hecho Pedro Cuartango última pregunta yo este fin de semana he estado en Getaria y en Sarao y me ha sorprendido el alto nivel de vida el bienestar de la población la calidad de las infraestructuras la calidad de la vivienda entonces me choca lo que yo he visto este fin de semana con la realidad que usted ha descrito del Estado español de un Estado fascista un Estado sí ha hablado de franquismo sociológico etc bueno ha hablado de barricadas es decir yo creo que la descripción que usted ha hecho sobre la situación del país vasco no encaja con la realidad que yo vi el domingo yo creo que ustedes están alimentando y se lo digo como una crítica a la que usted me va a responder un cliché sobre España que es falso y que además eso contribuye a fracturar todavía más la sociedad vasca no sí la calidad de la vivienda como usted dice será buena pero el precio es inaccesible para muchos jóvenes el empleo que sustenta esos negocios bollantes que usted señala seguramente está sostenido con empleos miserables como los que tienen que ver con la reforma laboral que emana el Estado español pero en cualquier caso la realidad en Euskal Herria yo no la he dibujado como una realidad caótica yo lo que he dicho es que nosotros queremos poder construir una realidad más democrática más justa y más igualitaria y cuando hablo de barricadas o cuando hablo de expresiones de este tipo son expresiones y son figuras literarias evidentemente yo no estoy planteando ni barricadas en Madrid ni en ningún otro lado barricadas ha habido en algún otro lugar y así por otras causas y termino con una reflexión yo creo que mucho más importante de condenar a ETA es contribuir de manera decidida para su fin y yo creo que Arnaldo Tegui en eso saca muchos kilómetros de ventaja a muchas otras personas sí, pero el legado de lo sucedido no puede ser contado sin distinguir a los verdugos de las víctimas no, no, que se reconozca a todas las víctimas seguro que no podemos estar de acuerdo a todas las víctimas de todas las violencias bien, sabe usted que precisamente en eso sí que estamos de acuerdo bueno, pues trabajemos en eso pues muchas gracias Oscar Matute diputado de ECHVDU en el Congreso muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Radio Televisión